Las lágrimas de un recluso Salieron del alma a causa del gran daño Que provocó la noticia de que en Julián canta Mejando a su hermano Era Manuel Torres Félix Con clave el catorce de apodo el ondeado El que lo llora es un hombre Muy hombre de nombre Javier es su hermano Octubre trece del doce Poblados o viejos fuiste el escenario De aquel combate suicida Batalla abusiva de unos contra varios Más de veintiocho soldados Fuertemente armados contra un mercenario Que les peleó hasta la muerte De frente valiente que no nace el diario Vaya sentido pa' la casa Ya no está su raza Ya vienen los guachos Y esta vez no vienen solos Vienen todo a todo con lo del gabacho No se preocupen sobrinos Agarren camino y al rato los guachos Pero antes que me despidan Traiganme comida Y esta vez no se angaucho No se angaucho Emanuel contestaba Con una super pa'l cielo Y con otra los perros Del suelo atacaban Las dos tronaban a un tiempo Más de cuatrocientos tiros Disparaban Pero se le acabó el parque Boludos y tanques Ahí lo remataban Tres días antes de su muerte Les pegó muy fuerte A los militares Esa vez les quitó el hipo Pues traía su equipo Y cincuenta unidades Los hizo correr a todo El gran viejo lobo Les causó pesares Ya se lo hizo muchas veces Incontables veces En varios lugares Lo llevaron a los llanos Amigos y hermanos Ahí todos lo vieron Cuentan que los altos mandos Del cielo volando Al viejo despieron Su caballo el consentido Pegó un relinchido Que todos lo oyeron Ese del cuaco cincuentes Si rienda y jinete Bailó en el potrero Descansa en paz compadrito Faltaba poquito Faltaba poquito Pa' que lo mirara Atrás quedó su cuchillo Disfrute al tachillo Que tanto extrañaba Su muerte me duele tanto Pues no sabe cuánto Yo acá lo extrañaba Son palabras de Javier A su hermano Manuel Hombre de sangre brava ¡Suscríbete al tachillo!